Yo creo que este plantel, este equipo, demostró con creces de que es un equipo que sabe lo que quiere, a lo que va y también sabemos de que tenemos poco tiempo de descanso para partidos tan importantes, pero sacarnos de la cabeza el partido de ayer, ya pensando en el jueves rápidamente, si no, no lograremos estar enfocados para ese partido. Así que la euforia de ganar un partido como el que fue ayer, lo vivimos en el partido, lo vivimos luego del partido, pero ya rápidamente pensar en otro porque tenemos algo tan importante como ese partido de ayer, el partido del jueves. Yo creo que los resultados están a la vista, o sea que no tengo yo que agregar más nada, ellos demuestran partido tras partido dentro de la cancha lo que saben hacer y lo que valen, y lo de Julio ya no es, ya es algo normal, o sea que es una regularidad desde que lo vimos. Y lo de Mati sí que se va acomodando rápidamente y es prenda garantía, al igual que toda la defensa, el aporte de Jan, el aporte de Gonzalo, los dos volantes centrales que muerden en todo el frente de la defensa, yo creo que son piezas fundamentales aparte de los delanteros que también aportan con esa capacidad de orden y poder apretar arriba, que no salga fácil la pelota, o sea que todos tenemos una labor importante en esto y el premio es seguir manteniendo la valla en cero. No, yo creo que el lograr tener una casi identidad de lo que se pueda lograr y que te dé buenos resultados es muy positivo y sin duda que a él le tranquilizará mucho más eso y a nosotros también porque los chicos que puedan entrar saben lo que tienen que hacer y partido tras partido van entrando chicos que van haciendo sus primeros tiempos, primeros minutos en un partido de primera división, así que ayer le tocó a Jorgito entrar un par de minutos y se van haciendo de a poco, así que que ellos también sepan lo que vamos haciendo dentro de la cancha y saber lo que tenemos que hacer es bueno. Nosotros partido tras partido tenemos una prueba que rendir y este es un equipo importante a nivel de Copa Libertadores, o sea que en casa con nuestra gente, pero lo de ayer a nosotros nos anima muchísimo más por lo que recién hablaba, comentaba de que tenemos puntos positivos que venimos logrando y queremos mantener esa misma racha y qué mejor que demostrar ante un gran equipo como el que vamos a enfrentar. No estamos seguros de lo que puede pasar, tenemos dos semanas muy complicadas también nosotros, o sea que sí se ganó un rival y se mostró que se está bien, pero más que eso yo creo que no es algo determinante para decir que estamos ya para ser o no ser, pero sí nos anima muchísimo y nada más que eso, falta mucho. No dejarnos engañar con eso, porque tampoco nosotros creíamos que nuestros compañeros eran malos cuando llegaron y tampoco creemos que ahora que son los superhéroes, seguimos siendo un buen equipo, antes éramos un buen equipo y ahora seguimos siendo un buen equipo, o sea que no es porque lo que diga la gente nosotros vamos a variar de pensamiento, seguimos pensando de la misma manera, juntos somos todos fuertes, todos juntos somos fuertes y eso logramos porque tratamos de no creérnosla cuando piensan que somos muy grandes y tampoco que somos menos cuando estamos en una racha negativa.